Hola compañeros cartoneros, me llamo Elena, soy una amiga de Daniela y profesora de español en un liceo de Francia, en el centro del país. También intervingo en la asociación Cephisa Cartonera. Estoy aquí hoy con vosotros para la presentación de LINEA 257 de Beto Caceres. Este año con un grupo de alumnos de segundo de bachillerato hemos traducido esta novela, lo hicimos con mucho gusto. Los alumnos pudieron conocer la lengua de vuestro país y también durante la semana de copiarras en internacional hicieron las tapas. Hoy estoy muy lejos de vosotros, en mi pequeña ciudad de Francia, pero muy cerca en los corazones. Un día espero encontraros y poder hacer cosas juntos. Os dejo con la lectura de un pasaje de LINEA 257, un pasaje que me gustó mucho. Después seguirá una entrevista de mis alumnos franceses. Un abrazo y hasta muy pronto. Empiezo con la lectura. En una terminal de buses. Mi mamá tenía que viajar a La Paz, pero primero me dijo que vayamos al parque a tomar helado. El helado de canela con leche estaba rico, aunque no estaba tan rico como el de mi abuela. Desde que ella se había muerto ya no íbamos a visitar a nadie, porque mi mamá decía que todos los parientes eran malos. Creo que el único bueno para ella era el nuevo tío que estaba a nuestro lado. Me lo pillaron un helado y diciendo, vamos a dejar los bultos a la terminal, ahorita volvemos. Me dejaron sentado en la sierra. Yo, Sonso, tomaba y tomaba el helado sin saber que este tío malo se la estaba robando y ni siquiera tenía para pagar el helado. Vale, un besito y hasta muy pronto, espero. Buen día. Hasta luego. Hola, Etienne y yo vamos a ver grandes traductores profesionales. Que sí, están traduciendo la famosa obra de Beto Cáceres. Vamos. Las tapas fueron hechas durante la semana copia. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Milen. Muy bien. Me llamo Pacián. Me llamo Maxime. Me llamo Julio. Me llamo Aries. Me llamo Vito. Me llamo Peri. Me llamo Buena. Me llamo Lucil. Vale. ¿Y qué han pensado de esta traducción y de todo? ¿Quién me habla? Está muy difícil. Muy difícil. Muy interesante. Muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué te gustó más? ¿La fabricación o la traducción? Las dos. Las dos. Muy bien. ¿Y tú, Alicia? ¿Puedes hablarnos un poco? Me parece muy interesante. Interesante, sí. Y difícil. Difícil. ¿En cuanto a las palabras que he hecho a? ¿Indias? Sí. Sí. Vale. Julián, una palabra, ¿no? Es difícil, pero es buen porque me aprende el idioma. Ah, la lengua. La lengua. Muy bien. ¿Y tú, Máxim? Para mí es muy difícil y muy interesante. Gracias. Ronan, dinos. ¿A ti qué te parece? ¿A ti qué te parece? Me parece muy difícil. ¿Difícil también? Difícil. Para traducir. Traducir. El texto. El texto, sí. A mí también. Para ti también, igual. ¿Y te gusta hacer las tapas? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la tuya? ¿Tú puedes mostrarla? Vale. Muy bien. ¿Y tú, Milena? ¿Cuál es la tuya? Es muy bien porque de descubrir otros escritores del mundo. Vale. ¿Y puedes enseñarnos tu tapa, por favor? Vale. ¿Qué has escogido? ¿Has cortado papel periódico? ¿Es un libro? Sí. ¿Y cómo lo has hecho? Es su libro. Ah, es el suyo. Vale. ¿Tú puedes hablarnos un poco de la fabricación? ¿Cómo lo hiciste? La fabricación consiste a... ¿Pegar? ¿Pegar un cartón? Ah, cortar. ¿Cortar? Sí. ¿Para hacer una tapa? Para hacer una tapa. ¿Y después? Y después... ¿Dibujar? Dibujar en la tapa. En pintura. ¿Y tú qué has escogido? ¿Qué has elegido? ¿Como pintura? ¿Como papeles? ¿Has cortado? ¿Has pegado? ¿Pegado? ¿Pegado? Uh-huh. ¿Imagres de...? ¿Periódicos? Sí. Uh-huh. ¿Y pintura? ¿Vale? ¿Y has escrito algo o no? Sí, pero no sé, ves mucho. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título? Linear... ¿Doscientos? Doscientos y con la y siete. Muy bien. Y después has pegado al interior... El libro. Sí, el libro. Muy bien. En francés. Vale. ¿Y tú, Esteban? ¿Una palabra para terminar? ¿Te gustó o no el proyecto? ¿Qué piensa? ¿De la edición cartonera en general? ¿Sí? ¿Para los cartoneros? Sí, sí. ¿Sí? ¿Es un...? ¿Te parece bien? Sí, sí. Muy bien. Uh-huh. ¿Por qué? Una buena acción. Es una buena acción. Muy bien. Vale. Nos despedimos. Adiós. 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 Adiós.